Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a este programa especial Coronavirus, la pandemia. Antes de iniciar con la información que hemos preparado para esta emisión, permítame saludar a todas las personas que se suman a La Señal de Todos, Canal 44, quienes lo hacen también a través de Radio Universidad de Guadalajara y la red Radio Universidad en todo el estado de Jalisco. Les recordamos que esta es una producción de la Universidad de Guadalajara y que usted nos puede sintonizar además en www.udgtv.com y en Facebook en Canal 44 TV. Así como en las diferentes señales del sistema de cable, en Easy TV, Axtel TV y Total Play por el Canal 44 y a través de Megacable por el Canal 144. Agradecemos por supuesto también a todas las televisoras públicas que se suman a La Señal de Todos en territorio mexicano, pero también a las que lo hacen en otros países de América Latina. Sus comentarios y opiniones son bienvenidos a través de nuestras cuentas institucionales en redes sociales, en Facebook, Canal 44 TV, en Twitter, arroba Canal 44 TV y a través de WhatsApp en el 33 22 42 06 90. Iniciamos ya con la información. El neumólogo Rubén Santoyo Ayala habla sobre los principales cuadros respiratorios que presentan pacientes con la enfermedad de coronavirus COVID-19. Lo que se ha comentado sobre todo en estos pacientes que han tenido este problema del coronavirus dicen que la característica es fiebre, tos y en algunos como afecta a nivel respiratorio empieza la disnea, falta de aire. Aunque algunos pocos pueden tener malestar general, pueden tener diarrea, dolores articulares. Sin embargo, el dato pivote parece que es fiebre, tos y dificultad respiratoria. Por ejemplo, hablando de los siete casos que tenemos nosotros aquí, uno es, dicen que tiene 71 años, ya decíamos, a mayor edad puede tener mayor riesgo. Entonces, la gran mayoría está entre, es gente joven y pocos de los pacientes que tenemos aquí, pues solo uno es mayor. Entonces, no sabemos, yo no sé si el paciente tiene enfermedad cardíaca, si es diabético, si es hipertenso, si tiene otras enfermedades que también puedan complicar esta enfermedad. Normalmente se dice que esta enfermedad puede ser una enfermedad leve, sin embargo, puede ser que en ellos se complique por esas situaciones. Por su parte, otro de los invitados a esta mesa de trabajo, el infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez, menciona que ante la expansión del coronavirus en Italia, puede volverse precisamente este país el epicentro de la enfermedad, como ya sucedió con China. El virus ahora está afectando a nuevos países y particularmente está teniendo una expansión significativa en algunos en los que ya está ocurriendo lo que llamamos ataque secundario, es decir, aquellos casos que ya se adquieren por transmisión humano a humano en la región o en el país correspondiente. El caso de Italia es significativo, es verdaderamente impactante por la proporción con relación a la población que tiene Italia, se puede considerar el tercer país más afectado y las medidas que está tomando Italia ya son medidas de aislamiento social a gran escala con el cierre incluso de fronteras de toda la región de Lombardía y con el cierre prácticamente a flujos de visitantes a zonas como Venecia y algunas otras ciudades. Pero Lombardía está prácticamente cerrado. Es decir, está ocurriendo particularmente en Italia lo que se conoce para la Organización Mundial de la Salud como el escenario 3. La Organización Mundial de la Salud está manejando esta epidemia como escenarios diferenciados en donde aquellos países que no tienen casos se encuentran en el escenario 1, los países que tienen el número de casos en solo 10, por ejemplo, o menos de 10 están en el escenario 2. ¿Qué es el caso de México? Que es el caso de México siempre y cuando la transmisión, perdón, los casos sean todos importados como es el caso de México y luego viene un escenario 3 que es cuando existen múltiples casos en el país y existen casos ya de transmisión secundaria y finalmente el escenario 4 cuando, como por ejemplo el caso de Italia, están ocurriendo brotes a mayor escala con transmisión a múltiples pacientes. Ahí habitualmente los casos se cuentan por miles. Pues eso es lo que está ocurriendo y ahora se piensa que países como Italia se pueden convertir en nuevos epicentros. Aquel primer epicentro fue Wuhan, pero ahora se piensa que puede haber nuevos epicentros que pueden generar esta onda expansiva que esperemos no ocurra, pero es el tipo de escenarios que plantea la Organización Mundial de la Salud en esta nueva etapa de la enfermedad. ¿Un país se vuelve epicentro cuando sus, digamos, ciudadanos o las personas que habitan ese país comienzan a infectar a otros? Efectivamente, aunque ahí consideremos que habitualmente el crecimiento es o local, regional o en la nación y cuando de ahí parten hacia otros países se considera nuevo epicentro. Vamos ahora con nuestro compañero Antonio Broto, reportero de la agencia EFE, quien nos actualiza también información. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Omar, y buenos días a todo el auditorio de Canal 44. La Organización Mundial de la Salud continúa haciendo el recuento diario global de los casos y según las últimas cifras el número de países afectados ya ha superado el centenar tras registrarse en el fin de semana los primeros contagios en territorios como Bulgaria, Costa Rica, Colombia, Perú o hasta la ciudad del Vaticano, entre otros. Según las últimas cifras oficiales de la OMS de la pasada noche se diagnosticaron 3.656 nuevos infectados en todo el mundo, lo que eleva el total a 105.586 y se informó de 98 nuevas muertes, por lo que los fallecidos desde el origen de la epidemia son ya 3.584. La barrera psicológica de los 100.000 casos se superó el sábado. Las cifras en China a origen de la epidemia se siguen ralentizando y se informó de solo 46 casos nuevos, mientras que fuera de este país los contagios continúan en rápido aumento y la última cuenta diaria fue de 3.610 nuevos casos. Tras China, Corea del Sur se mantiene como la nación más afectada con 7.134 casos, seguida de Italia con 5.883. En el país transalpino la situación es preocupante con más de un millar de nuevos contagios diarios, lo que le ha llevado a declarar en cuarentena amplias zonas del norte, una situación que se asemeja a la que China tomó en enero con el primer foco de la epidemia en la provincia central de Hubei y en su capital provincial, Wuhan. La OMS continúa subrayando que por ahora los esfuerzos deben centrarse más en la contención que en la mitigación, es decir, intentar evitar la propagación del coronavirus en todos los países para evitar tener que tratar cientos o miles de enfermos, lo que podría sobrecargar e incluso colapsar muchos sistemas sanitarios, especialmente en países con menos recursos. Cada día que podamos frenar la epidemia es un día en el que los hospitales pueden prepararse, es la máxima que reiteró en su última comparecencia de prensa el director general de la OMS, Tedros Adhanom-Gebreyesus. Tedros añadió que su organismo ha recibido cuarenta solicitudes de aprobación de test de diagnóstico del virus, mientras una veintena de laboratorios de todo el mundo buscan una vacuna y también hay numerosas pruebas clínicas de tratamiento en desarrollo. Reportó desde Ginebra para el programa Coronavirus la epidemia Antonio Broto. Y más noticias, México cuenta con la única ambulancia pública en Latinoamérica adaptada para el traslado de pacientes graves con COVID-19. Esta es la historia. En Jalisco se encuentra la única ambulancia pública de América Latina que cuenta con todas las medidas de seguridad para hacer traslados si así se necesitará de pacientes graves con el COVID-19. El coordinador del Sistema de Atención Médica de Urgencias de Jalisco, Janik Nordin Servín, detalló las características de esta ambulancia. Es la única ambulancia pública en América Latina preparada para transportar a un paciente con coronavirus grave, es decir, un paciente intubado y ventilado, sin poner en riesgo al personal sanitario y con todas las medidas precautorias. Tiene como característica una cápsula que es donde el paciente se ingresa para dejar de contaminar, donde no permite que partículas exteriores vuelvan a entrar ni que las que ya están adentro salgan. Señaló también que cuenta con equipamiento de terapia intensiva que consta de ventilador, monitores y puede ser esterilizada de manera rápida después de cada uso. El Sistema de Atención Médica de Urgencias ha resuelto dudas de la población en torno al COVID-19 en la línea telefónica, lo que ha ayudado a filtrar los posibles casos de personas con enfermedades respiratorias y no saturar los hospitales, detalló. Pero sí, estamos haciendo un filtro para que la gente sea informada ahí y nosotros directamente informamos a la Secretaría de Atención Médica. Puede ser una persona que tenga otra enfermedad respiratoria pero que no es coronavirus. Vamos. Recordó que si se tiene una enfermedad respiratoria y se tiene dificultad para respirar, hay que acudir al hospital. Informó Rocío López Fonseca. Estamos de regreso en esta emisión especial coronavirus la pandemia invitándole para que se ponga en contacto con nosotros a través de nuestras cuentas institucionales en Twitter y Facebook también a través de WhatsApp en el 3322420690. El infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez habla sobre los factores de riesgo que presentan pacientes hospitalizados con coronavirus y también un aspecto muy importante los fármacos que están en estudio para tratar esta enfermedad. Mira, el 50% de los pacientes que han fallecido Omar son pacientes efectivamente como bien lo comenta el doctor Santoyo mayores de edad hablemos mayores de 50 años y los más complicados han sido pacientes mayores de 70 años de edad entre los que la mortalidad es mayor aún. la mortalidad está siendo directamente proporcional a la edad del paciente en la enfermedad grave. Estos pacientes además tienen comorbilidades hasta el 60% se ha encontrado con diabetes obesidad hipertensión y enfermedad cardiovascular. Entonces una de las medidas fundamentales en cualquier epidemia de esta naturaleza es recomendar a la gente que mantenga bajo buen control también sus enfermedades preexistentes porque hablamos de las medidas para la prevención de la transmisión del virus y qué bueno pero también hay que decirle a las personas que controlen su diabetes controlen bien su hipertensión porque eso independientemente de la calidad de vida de la sobrevida y de evitar complicaciones de la propia enfermedad en un supuesto de infección por coronavirus bajo buen control de sus enfermedades de base el pronóstico por una infección con coronavirus será mejor otro aspecto importante que se comentaba hace unos momentos respecto de el desarrollo de fármacos para la atención de estos pacientes primero hay que decir que alrededor del 15% de los pacientes se comportan como pacientes graves que van a requerir hospitalización el 85% restante serán casos leves que se podrán manejar de forma ambulatoria claro con las medidas de prevención de transmisión de la enfermedad a los demás en esos pacientes graves se han venido probando algunas moléculas algunos fármacos ya tradicionales como hablábamos antes algunos inhibidores de proteasas contra VIH se han probado para esta nueva enfermedad en los primeros días eran promisorios los resultados sin embargo el fin de semana aparece una publicación que orienta a que estos fármacos no están siendo tan eficaces en pacientes con coronavirus sobre todo en países como España como Italia se estaban utilizando estos y Estados Unidos Estados Unidos los utilizó en los primeros casos graves la combinación de lopinavir y tonavir y la utilización de interferón era una combinación digamos de tres fármacos antivirales que actúan de manera diferente pero el fin de semana se demostró que entre pacientes en quienes se utilizaron estos fármacos y pacientes en quienes no se utilizaron finalmente finalmente la evolución fue similar de tal manera que pues hay una necesidad de voltear hacia nuevos fármacos hay un medicamento que podría estar en mejores condiciones de resultados de calidad y que podría ser un mejor candidato que es remdesivir pero está en estudio en este momento aunque hace varios años se utilizó o se probó para SARS y para ébola para ébola no funcionó finalmente para SARS hubo algunos resultados promisorios se está probando en este momento contra este nuevo coronavirus COVID-2 doctor si me permite vamos por su parte el neumólogo Rubén Santoyo Ayala menciona la importancia de estar informado sobre el problema de salud del COVID-19 en los países de América Latina por lo pronto han sido pocos casos la idea es que la gente esté informada para que pues para prevenir y que no se aumenten todos estos casos y sobre todo que no confundir con otras enfermedades de la época ya decíamos ahorita a pesar de que aún estamos en el invierno pues hay otras enfermedades como la influenza o enfermedades respiratorias que se pueden confundir pero la idea es que nuestros amigos que están en casa sepan las recomendaciones y sobre todo que estén informados cómo es de cómo es la enfermedad cuáles son las sintomatologías cuáles son las las precauciones en quiénes afecta más y eso es lo que queremos que la gente sepa para qué pues para estar al pendiente y no también que cualquier paciente con fiebre con tos piense que es coronavirus doctor nos podría recordar cuáles son las sintomatologías para la gente que nos está sintonizando por primera vez si decíamos que sobre todo ahorita los pacientes que tienen este problema dicen que sobre todo en china que es donde ha sido la gran mayoría de estos pacientes dicen fiebre tos dificultad respiratoria uno que otro va a traer diarrea puede haber malestar general dolores articulares pero parece que el punto pivote es entre fiebre tos y dificultad respiratoria hay que ser como una pequeña historia clínica para ver los factores de riesgo que tiene el paciente y pensar si es coronavirus o puede ser un proceso infeccioso de vías respiratorias bajas pero sin embargo el punto clave es si yo tengo un contacto con algún paciente que viajó a estos países china italia que son de los más que tienen más casos bueno entonces yo pensaría que el paciente va a tener posibilidades de un coronavirus a una infección de vías respiratorias bajas si esta persona no ha convivido no ha tenido viajes hacia esos lugares entonces prácticamente yo descartaría aunque lo tendría en cuenta pero me ubicaría más que es una infección de vías respiratorias baja el doctor Héctor Raúl Pérez Gómez infectólogo advierte también que de continuar la expansión del COVID-19 en América Latina los sistemas de salud podrían verse rebasados bueno además me tocó administrarlo siendo director del hospital civil antiguo en la epidemia de H1N1 en el 2009 entonces lo viví con intensidad y la experiencia nos muestra número uno que los hospitales de especialidad particularmente aquellos que tienen impacto regional pueden verse rebasados en sus capacidades cuando una epidemia se desborda y cuando un porcentaje importante de los enfermos requieren hospitalización número dos recordemos que los hospitales como el caso de los civiles como el caso del centro médico que son hospitales de referencia frecuentemente están al 100% de su ocupación y entonces un fenómeno como el que se está viviendo eventualmente puede requerir de la hospitalización de muchos pacientes y eventualmente eso puede saturar los sistemas de salud entonces hay que estar preparados para un fenómeno de esa naturaleza por fortuna México está teniendo una buena contención de estos casos que se han reportado siete en total siete confirmados y está teniendo una buena contención con vigilancia de los contactos de estos siete pacientes confirmados de tal manera que está en estudio alrededor de 30 pacientes si mal no recuerdo 30 pacientes sospechosos que reunieron la definición de sospechosos y pues en los próximos días seguramente estaremos teniendo resultados de estos pacientes será fundamental que la población no baje la guardia en ningún momento que si seguimos viendo pocos casos siete confirmados si llegaran a ocurrir algunos más confirmados no pensemos en ningún momento que la enfermedad no podrá tener expansión en nuestro país mejor pensemos en adoptar las medidas para que eso no ocurra y las medidas se deben adoptar desde nuestro ambiente personal familiar alrededor de nuestras comunidades y si hacemos eso vamos a tener menos posibilidades de que esto crezca en México eso mismo deben hacer los países en toda América Latina porque es mucho mejor prevenir la expansión de la enfermedad que luego recurrir a toda la infraestructura todo el personal que se requiere para atender una epidemia cuando frecuentemente países de América Latina se pueden ver rebasados con un fenómeno de esta naturaleza prevención es lo que hay que fortalecer y nuestros compañeros de la agencia EFE nos reportaron en directo desde Madrid España Roberto Castañares nos actualizaba así la información hola que tal muy buenos días Omar pues aquí en España en concreto durante este último fin de semana se han disparado de algún modo los casos de personas infectadas por este tipo de virus en total hoy el gobierno ha confirmado que son 999 las personas que padecen la enfermedad del coronavirus 999 personas a las 12 de la mañana al mediodía hora española también han confirmado que son datos que irán modificándose según avanza el día y dentro de una hora y media está previsto que se haga una nueva actualización se trata como decimos de un incremento importante respecto a la jornada de ayer y la mayoría de esos casos se centran en dos regiones en esta comunidad en la de Madrid y en el País Vasco en concreto en Madrid se dan la mitad de los casos de enfermos en toda España y en el País Vasco uno de cada diez son estas dos zonas las que más preocupan además y en ellas se podrían tomar medidas específicas en las próximas horas de hecho en el País Vasco el gobierno regional ha decretado ya el cierre de los colegios de las universidades y de las guarderías durante las próximas dos semanas y en la comunidad de Madrid en la región madrileña dentro de media hora comienza una reunión extraordinaria del gobierno regional para decidir qué medidas se pueden tomar también el presidente del gobierno español Pedro Sánchez ha anunciado un plan de choque que va a elaborar el ejecutivo y ha pedido sobre todo serenidad Sánchez de hecho ha presidido esta mañana la comisión de seguimiento del coronavirus y posteriormente en un foro empresarial ha reclamado a toda la ciudadanía que siga las indicaciones sanitarias ante esta epidemia el casi millar de contagiados como decimos ha sido informado por sanidad poco después de la rueda de prensa habitual cada día que se hace en el ministerio de sanidad se confirman en españa que hay 26 muertes y que también 30 personas han sido dadas de alta ya desde que se inició el brote aunque como decimos esos números van variando con los días y seguramente hasta ahora sean ya más de mil los afectados aunque oficialmente a las 12 del mediodía el número de afectados en españa por coronavirus es de 999 hacemos una pausa muy breve regresamos con más de coronavirus la pandemia estamos estamos de regreso en este programa especial coronavirus la pandemia y mucho se ha hablado de por qué este virus ha atacado particularmente a personas en edad adulta hay muy pocos casos escasos casos registrados en infantes el pediatra Raúl Vargas mencionó que la población infantil son hasta ahora los menos afectados con COVID-19 y nos explica por qué el nivel de contagio de los niños es mucho menor que los otros grupos de edad uno esperaría porque siempre se han definido como grupos de vulnerabilidad los extremos de las edades es decir los adultos de mayores de más de 60 de más de 70 años y desde luego los niños en todas sus etapas pero cuando tú me invitas a hacer una reflexión de por qué no se han puesto más graves los niños hay muchas hipótesis que hablan en este sentido uno es que son menos los niños que se han confirmado con esta infección viral y otro es que no tiene nada de especial los mecanismos de resistencia que los niños tienen frente a este grupo de infecciones otra hipótesis es que son tan recientes las el esquema de vacunación en este grupo etario de la infancia que algo tiene que ver con la resistencia pero Omar quiero decir aquí que son puras hipótesis de cual no hay nada concreto de qué es lo que vaya el niño tiene para resistir de mejor manera a la enfermedad no se ha complicado ningún niño no se registra ninguna ninguna defunción cuando menos lo que se conoce en China los datos que por grupos de edad lo que sucede en Irán también que es otro país que se ve afectado por esta infección no conocemos cómo está distribuida por grupos de edad esta infección lo de Italia realmente nos tiene sorprendidos a todos la manera tan rápida que está avanzando esto y lo de Madrid pues también es un asunto que estamos en espera de cómo están distribuidos los casos confirmados en quienes tienen esta infección por su parte el alergólogo e infectólogo pediatra Gerardo López Pérez anota que los sectores infantiles con alteración inmunológica pudieran verse afectados es decir aquellos niños que ya presentan alguna enfermedad o padecimiento asociado o que incluso tienen algún problema de alergia esto es un comportamiento que muchos de los virus respiratorios llegan a tener de hecho lo que se observa en la gran mayoría de los virus que afectan las vías respiratorias es que se complica principalmente en pacientes susceptibles y los pacientes que tienen susceptibilidad están fundamentalmente basados por la edad principalmente los mayores de 60 a 70 años los pacientes que tienen algún tipo de cardiopatía o sea alguna enfermedad del corazón que es casi implícito al problema de tipo de la edad problemas de tipo respiratorio crónico como son bronquitis crónica es lo que se conoce como enfermedad pulmonar o soltiva crónica o aquellos que tienen algún tipo de alergia respiratoria no controlada o aquellos que llegan a tener alguna alteración inmunológica en el caso de los adultos mayores pues esto reúnen casi todos estos datos o son cardiópatas por hipertensión o por cardiopatía isquémica o tienen un problema de tipo pulmonar crónico porque fueron fumadores habitualmente o porque tienen algún tipo de alteración inmunológica que esto es esperado a esa edad se llama inmunosenescencia es decir ya la senectud hace que la inmunidad disminuya y por lo tanto sean susceptibles no a este virus a todos los tipos de infección que puedan ocurrir por eso es muy importante que el adulto mayor tenga un cierto control específico en cuanto a su protección de tipo general pero en el caso que está ocurriendo entonces ustedes pueden observar en las tablas que se reportan del análisis poblacional de los enfermos que son principalmente los graves y los que han fallecido relacionados a este grupo de tax ahora ¿por qué los niños y los jóvenes no tanto? bueno al parecer en este grupo poblacional estudiado no reportan algunos de los datos de los pacientes que han fallecido los niños habitualmente tienen una mejor respuesta inmunológica los la el virus para que tenga una agresión al organismo necesita desde luego tener una forma de adherirse a las mucosas y penetrar entonces un tejido que está vamos poco inflamado es un tejido que tiene de alguna manera una protección esto ocurre en los niños en el adulto habitualmente este tejido está inflamado y permite la entrada de cualquier agente infeccioso entre ellos los virus entonces los niños pues habitualmente no tienen este daño sin embargo se reportan algunos pacientes fallecidos en este grupo etario yo no he encontrado las características clínicas de estos niños o jóvenes que hayan fallecido seguramente y esto estoy adelantando me estoy especulando deben de tener alguna alteración inmunológica o alguna enfermedad de base nuestro compañero Javier Triana corresponsal de la agencia EFE en China así no se actualizaba información buenos días a todo el auditorio de canal 44 pues China empieza a atisbar la luz al final del largo túnel del coronavirus aunque si bien ese final queda un lejos las últimas cifras oficiales dan lugar a cierto optimismo como si hubieran colocado alguna farola en el túnel llevamos varios días consecutivos en los que la Comisión Nacional de Sanidad de China anuncia mínimos de nuevos contagiados en el último recuento han sido 19 nuevos infectados la cifra más baja desde enero quizá para dar una sensación de normalidad de mejoría este martes el presidente chino Xi Jinping ha viajado a Wuhan la cuna del virus y en cuarentena desde enero no obstante las estrictas restricciones solo se han empezado a levantar en algunos puntos del país y muy poco a poco en la provincia de Hubei de la que es capital Wuhan en los últimos días dos ciudades han eliminado controles municipales que impedían la circulación de personas y mercancías en las propias urbes pero solo después de pasar varias semanas sin registrar un solo nuevo positivo en Pekín por ejemplo ni asomo de relajación ahora mismo en China hay más de 3.000 muertos entre los 80.000 contagios diagnosticados hasta la fecha de los cuales unos 20.000 siguen activos también hay que destacar que China está intentando un equilibrismo complicado entre querer contener el virus y que no se congele la economía los últimos indicadores económicos han mostrado un frenazo importante como la caída de casi el 10% interanual del comercio exterior así que se da una situación contradictoria entre apremiar a los trabajadores a regresar a sus puestos de trabajo y las medidas de prevención contra el virus muchas empresas por ejemplo se han quejado ya de que estas mismas restricciones les impiden operar con una mínima normalidad como a la hora de transportar mercancías o lograr sus materias primas en cualquier caso aunque no afloje las medidas China quiere pensar que lo peor ha pasado ya reportó desde China para el programa coronavirus la epidemia Javier Triana y en esta búsqueda por encontrar el fármaco adecuado y específico para combatir COVID-19 el infectólogo Pedro Martínez Ayala nos mencionaba que sería prematuro hablar hoy por hoy de posibles beneficios en pacientes graves ante el uso de fármacos retrovirales en estudio para el tratamiento de coronavirus bueno la evidencia aún es escasa recordemos que es un nuevo virus que evidentemente pues está en constante evolución prácticamente día a día lo que uno lee al día siguiente se vuelve obsoleto entonces constante evolución lo que bien mencionaron es con jerarquía en la evidencia el estudio Nature de principios del año 2020 es el que demuestra estos dos fármacos como los prototipos los mejores prototipos hasta el momento para combatir neumonías graves por por el SARS-CoV-2 que es la cloroquina y el remdesivir y cabe resaltar que la cloroquina que se utiliza tanto para la malaria y para otras enfermedades autoinmunes como artitromatoide lupus etcétera pues bueno a dosis bajas demostró que inhibe la replicación viral el remdesivir también esto es importante porque pues es un fármaco que al al mostrar eso a dosis bajas también el beneficio es que poca toxicidad y estos resultados justificaron los ensayos clínicos que están haciendo en China extrapolado de las 12 piemas previas de SARS y MERS se utilizó lopinavir y tonavir en el cual pues en casos muy graves se utilizaron y pues con con reportes de caso que mostraron beneficio de tal forma que pues actualmente son parte del uso compasivo es decir si te llega un paciente con una neumonía grave y no tienes nada más pues es suficiente evidencia como para usarlo en presentaciones graves claro ahora doctor hemos escuchado también en los últimos días sobre algunas pruebas en tratamientos que se utilizaron o medicamentos que se utilizaron en el tratamiento del VIH nos puede hablar un poco sobre esto por favor así es la mayor evidencia es con el lopinavir y tonavir la marca Escaletra en el cual pues es un inhibidor de proteasa la proteasa es una proteína útil para todos los virus de RNA principalmente en la cual cuando sale un virión inicialmente es imperfecto y por así decirlo corta todas las proteínas para que sea funcional entonces los inhibidores de proteasa particularmente el lopinavir en muchos casos previos ha utilizado beneficio en casos ha mostrado beneficio en casos graves cabe señalar que estos son reportes de casos de acuerdo es decir que hasta ahora se están utilizando como práctica común o todavía no todavía no se están haciendo algunas pruebas así es y cuál es el resultado que están dando se sabe o todavía no es muy temprano es muy temprano el prototipo principal basado en esta revisión de Nature son clorquina y remdesivir por supuesto sin embargo hay más estudios sobre todo casos y controles retrospectivos que es hasta el momento lo que tenemos en los cuales pues sí tiene acción de acuerdo sí mejora puntualmente disminuye la replicación viral y esto se traduce a una resolución de la neumonía hacemos nuestra última pausa regresamos con mucho más de coronavirus la pandemia estamos de regreso gracias por permanecer en este programa especial una producción de la universidad de guadalajara para méxico américa latina y el mundo la señal de todos que es seguida por televisoras públicas y también a través del internet continuando con más información en china utilizan al extremo la tecnología para combatir el coronavirus china ha recurrido a la tecnología como nunca antes se había visto para frenar el brote de coronavirus desde hace ya dos meses muchos ciudadanos del país asiático viven trabajan y hacen sus compras de forma casi virtual mientras las autoridades vigilan sus movimientos a través de los datos que quedan almacenados en los códigos QR que indican si una persona corre el peligro de contraer el virus o si necesita cuarentena asimismo las autoridades también están empleando los macrodatos provenientes del transporte público de operadoras telefónicas o incluso de las farmacias en diversas ciudades es ya obligatorio enseñar un código verde para poder utilizar servicios como el metro o para entrar en algunos supermercados mientras que en algunos barrios y complejos residenciales hay puntos de control en los que las autoridades lo revisan china ha puesto en circulación automóviles equipados con sistemas de medición de temperatura infrarroja que pueden reconocer con precisión las caras de las personas y medir temperaturas desde dos metros de distancia y no solo coches también se están empleando en la lucha contra el virus varios tipos de robots que hacen de asistente los hospitales impresoras 3D y hasta drones que fumigan desde el aire para reducir el riesgo de infecciones sin embargo el uso de Big Data ha causado cierta inquietud entre los internautas chinos preocupados por su privacidad pese a una nueva regulación publicada a principios de febrero por la administración del ciberespacio de China que reclama una mayor protección de datos de los ciudadanos y mire a casi tres meses del inicio del COVID-19 el pediatra Raúl Vargas López indicaba que debería declararse una pandemia ante los efectos mundiales que ya se presentaban algo que ya realizó precisamente esta semana la Organización Mundial de la Salud al declarar como pandemia la presencia del coronavirus en el mundo Yo creo que las autoridades de la Organización Mundial de la Salud se están resistiendo a no llamar esto como pandemia particularmente por los efectos económicos que esto pudiera traer sin embargo esa administración de la obligada declaración de pandemia ya tiene pues sin tenerla ya tiene efectos ¿no? el día de hoy nos amanecemos con que se cayó la bolsa en Wall Street que el peso en particular en México ya anda cerca de los 23 de los 23 pesos el conflicto del petróleo ubica ubica en una situación económica al mundo y en particular a nuestro país en una situación desventajosa pero la pregunta concreta Omar ¿es pandemia o no lo es? yo creo que que sí es pandemia más de 100 países tienen casos este ya comprobados de COVID-19 en algunos casos lo que en algunos países lo que está sucediendo es realmente preocupante preocupante lo que pasa en Italia lo que pasa en Madrid lo que pasa en algunas regiones del país del país vasco en Irán que conocemos y tenemos poca poca información de los grupos etarios afectados por COVID-19 de tal suerte que esto esto en términos prácticos es una es una pandemia creo que es una el no declararlo en esos en esos términos me parece me parece que está administrando la Organización Mundial de la Salud esta esta declaración por los efectos que pudiera pudiera tener ¿y qué pasa con los otros aspectos que se han visto afectados por la presencia del coronavirus particularmente el económico el infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez expone que el escenario mundial ha tenido un impacto económico ya importante en el mundo esta epidemia internacional de la cual yo también estoy de acuerdo hay elementos para declararse como pandemia ¿cuáles podrían ser estos elementos? por ejemplo el número de países afectados como ya lo ha comentado el doctor Vargas más de 100 en este momento de todos los continentes y de todas las regiones que integran la Organización Mundial de la Salud ese es un primer elemento un segundo elemento es que en un alto porcentaje de ellos ya no son sólo casos importados de las de los epicentros digamos de esta enfermedad sino ya son casos de transmisión local o casos secundarios en la región el otro elemento es cuando un nuevo fenómeno epidemiológico sobre todo infeccioso está siendo provocado por un nuevo agente infeccioso que pone en riesgo la capacidad de los sistemas de salud para una respuesta ese también es un elemento para la declaratoria y por otro lado el impacto económico que puede representar un fenómeno de esta naturaleza es otro aspecto para esa consideración ¿cuáles efectos para fines prácticos ya se han estado viviendo desde prácticamente inicios de enero empresas voy a citar solo una Apple declaró haber perdido en los primeros dos meses de epidemia alrededor de 40 mil millones de dólares por dos motivos primero porque en su cadena de producción algunos insumos se producen en China dejaron de producirse pero segundo porque China es el país mayor consumidor de productos Apple de toda de toda su gama 40 mil millones de dólares solo una empresa número dos se estima que el turismo mundial ha perdido alrededor de 10 mil millones de dólares número tres lo que era una predicción de crecimiento del 6% de su producto interno bruto China para el año 2020 ha caído al 4% es decir dos puntos porcentuales y eso para un país como China es una catástrofe económica pero para los países que tienen de alguna manera dependencia o correlación en sus cadenas productivas con China la caída en esa proyección de incremento en el producto interno bruto como por ejemplo para el propio caso de los Estados Unidos ha sido del 1.5% ya a este momento lo demás que hemos escuchado en los últimos días o visto en los últimos días de la caída del peso frente al dólar que está de forma conjunta con el fenómeno de la caída en el precio del petróleo en Medio Oriente particularmente provocado por Arabia Saudita y su conflicto con Rusia bueno todos esos fenómenos pero sobre todo lo relativo al COVID ha sido ya una catástrofe económica para el mundo entonces creo que ese es uno de los principales motivos el propio director de la Organización Mundial de la Salud Tedros Adahom ha dicho que existen elementos para la consideración de pandemia y que no descartemos que lo van a declarar así pero también lo que ha dicho es a ver si de cualquier forma se llegara a declarar pandemia lo importante es para cada país en los escenarios que viene viviendo se deberán tomar medidas muy específicas voy a citar el caso de México efectivamente tenemos hasta ahora 7 casos confirmados alrededor de 30 pacientes en estudio como casos probables la mayor parte de los casos probables se han ido descartando han resultado negativos en sus pruebas México en este momento para el caso de México las medidas son medidas de protección individual particularmente todas las que hemos dicho de que si estás enfermo cubras tus vías respiratorias de que procures evitar tener contacto con otros integrantes de la familia o de la comunidad lavado frecuente de las manos identificar síntomas tempranamente para acudir o para hablar a la autoridad sanitaria para recibir atención todas esas medidas pero por ejemplo para el caso de México no existe una indicación por el escenario que se está viviendo como para que se adopten medidas de aislamiento social como el caso de Italia como el caso de España como el caso de Francia en donde ahí sí fue obligado incluso el cierre estricto de las fronteras por ejemplo de la región de Lombardía en Italia se lo mencionábamos ya que el pasado miércoles la organización mundial de la salud declaraba como pandemia el COVID-19 el infectólogo Pedro Martínez Sayala subraya que la tasa de contagio del COVID-19 es más alarmante que la letalidad y de hecho respecto a la letalidad si lo ves fríamente quizá no preocupe tanto pero lo que sí preocupa por ejemplo es que en el SARS en el 2002 hubo 8000 casos duró un año para que fueran 8000 casos en el MERS fueron 2000 casos aproximadamente duró un año para que hubiera 2000 casos del MERS sin embargo lo preocupante es que si bien como dice el doctor Raúl la letalidad no es tan severa como los dos previos pero la tasa de contagio pues sí es alarmante o sea que si lo ves en esos números fríos pues claro que se ve preocupante y por eso ser proactivos en estas medidas es decir de informarnos y tener acciones las acciones que nos tocan desde nuestros como infectólogos trabajadores de la salud y el mismo gobierno federal pues estar y estatal estar en coordinación puntualmente lo que menciona es por ejemplo lo del cubrebocas la población debe saber que cubrebocas es para las personas enfermas y para los hospitales deben de saber que la principal forma de transmisión de este nuevo coronavirus es por las gotas o sea tú cuando estás enfermo si toses y generalmente puede ser desde un metro a tres metros dependenciables o toses generas partículas infecciosas que en el momento en el cual tú tocas las superficies inertes llámese mesa teclado picaporte la puerta y posteriormente te tocas la cara que un dato curioso hay estudios que demuestran que un ser humano se toca de 15 a 25 veces la cara y particularmente las zonas húmedas ojos boca nariz es la forma que te autoinoculas gran parte de la población pensaría es por aerosoles o sea decir que tú toses y vuela de aquí a China de China para acá y te infectas afortunadamente no es una vía de transmisión tan sólida no es una vía es una vía pero es menos es más importante el contacto indirecto por gotas es decir que tú mismo toques y te autoinocules de ahí la importancia de manos y el uso del gel más del 70% muy bien más que el cubrebocas perdón tiempo ya de despedirnos y de agradecer a quienes nos han seguido a través de la señal de todos canal 44 las televisoras públicas que se suman a este canal y por supuesto a nuestra audiencia en radio universidad de guadalajara a través también de la red radio universidad en todo el estado de jalisco gracias por habernos acompañado nos vemos y nos escuchamos en la próxima emisión coronavirus la pandemia ¿cuáles son los síntomas? ¿cómo se transmite? ¿qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud coronavirus la pandemia